Música Según cifras de la Alcaldía Municipal, Río Negro presenta una notable mejoría en materia de seguridad. Particularmente es satisfactoria la reducción de los homicidios del 27%, el único caso que vamos perdiendo en este frente es el de la violencia intrafamiliar, tenemos un aumento del 5%. Al parecer este balance se ve reflejado en la percepción que tiene un sector de la comunidad, quienes a la fecha se sienten más seguros en su municipio. Sí, siento que mejora la tranquilidad cuando uno transita por la zona céntrica. Como ha mejorado, puede mejorar más en la seguridad, más estrategia, más inteligencia. La estrategia continúa con la construcción de un CAI, una nueva estación y la remodelación del actual comando, además del fortalecimiento de la red de apoyo ciudadano. En la autopista Medellín-Bogotá, en un lote que nos facilitó la gobernación de Antioquia y una renovación prácticamente en su totalidad, casi que construcción nueva del comando policial por venir. Igualmente se instalarán 40 nuevas cámaras de seguridad para un total de 100, interconectadas al centro de monitoreo y control. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!